¡Otra, otra! ¡Mátenlas a su madre! ¡Mátenlas a su madre! Ah, bueno, pues agarró la más pendeja. Gracias. Son robadísimos. ¿Qué es lo que pasa? Como no le puse mi hijo. Le hecha. Hola, corazón. Oye, yo no voy a estar en esa entrevista. Dicen vivo. A mí no me avisaron. Entonces, no voy a estar ahí. Me están mandando la captura. Te lo puedo saber, ¿no? No, yo no voy a estar en ese tipo. Es malo. No, yo no voy a estar en ese tipo. No voy a estar en esa entrevista. No voy a estar en ese tipo. No voy a estar en ese tipo. Ahí no estoy donde te parto a mi mano. En mi mano, espérame. ¡Echa nada más tú! ¡Muchas gracias por hacerlo! ¡Muchas gracias por hacerlo! ¡Pues hay cuerdas necesitas! ¡Ah! ¡Me contesto! ¡Régricos! 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 ¡Ah! ¡Cuéntale! ¡Rápido! ¡Más rápido cabrones! ¡Rápido! ¡Pulsión! ¡Mamorra te saluda! ¡Siii! 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 ¡Se me refiere con su puta madre! ¡Ah! ¡Pulsión! ¡Mamorra! ¡Ah! ¡Pulsión! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Maldugo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mátale rápido! ¡Dale pinche raquetazo, por pendejo! ¡Mátale! ¡Mátale Kreuz así! ¡Mátale! ¡No se mete! ¡No se mete! ¡Juntos los diversos! ¡Me atrame el nuevo nuevo equipo! ¡No se diesen. ¡Pare en gobierno! ¡Juntos los diversos en los diversos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Duro! 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 ¡Otro! 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 Sí corazón, yo te llevo los silencios a la función. ¡Venga! 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 ¡Papora la chingada! ¡ітس près tío! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Beglicos! 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 ¡Alright, pichado! ¡Alright, pichado! ¡Oh! ¡Ah, por favor! ¡Agua! ¡Pichado a la pica se van a romper! ¡Adobalo! ¡Hola! ¡Agua, pichado al matador! ¡Otra! ¡Agua, pichado al matador! ¡Ayuda, pichado! ¡Pase el pichado! ¡Oh! ¡Otrabal, pichado! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, San Francisco! ¡Esto es injustice más difícil! ¡Lo моjo, tuMON! ¡Gracias a enra. ¡Gracias, Miquic王! ¡Vale,аров, farkó! ¡Métricos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!